¡Para ser todo el bicho de Pezela, no! Porque Germán Pezela sigue sentido, sí, totalmente. Los médicos ya lo están atendiendo. Se prepara Foyt, ¿no? Lo observábamos. Se prepara Foyt, Luis Martín, el preparador físico ya le da algunas indicaciones para que empiece a calentar. Bueno, penal para la Argentina. Había estado cerca del gol Argentina con el centro atrás de Correa. Se estaba relamiendo Julián Álvarez y Pascocci la sacó afuera. Penal para la Argentina, va Messi. Allí va Messi al arco. ¡Gol! El primer tiempo gana la Argentina en Pamplona, Argentina 1, Estonia 0. Lionel Messi, el autor del gol. Tira hacia adelante para el Papu Gómez, quiere pegarle, el Papu tocó para Messi, tiene el gol. ¡Messi! ¡Gol! ¡Gol! Argentina, se vaya al descanso, ganando 2 a 0. Una jugada colectiva preciosa, una jugada colectiva estupenda, que inició de Paul, que con el Papu Gómez y que coronó el mejor jugador del mundo, quien ha tosido, Lionel Messi, Argentina 2, Estonia 0. Le encaja a Bárbaro, recuperar, allá arriba y en dos o tres pases, involucrando dos o tres jugadores, poder llegar al remate. En la espalda de Pique, y ataca a la Argentina. De Paul, allí va Messi, de primera correa, toca la pelota, que es bien, la cambió de pie a pie, Julián Álvarez, viene para Molina, viene el centro, busca para Messi, ¡Golazo! ¡Gol! 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 Y al Jeb. Allí estaba Ziljeb, el capitán de Estonia con la cinta de Maradona. La va dominando el número 11. Se la lleva Messi, está habilitado, sí. Messi para el cuarto, Messi enganchó. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! Recibiendo Messi, la pisa Messi, la muestra Messi. Levanta Messi, viva el fútbol Messi González. Está por arquero, tiene gol, venga. Le queda la pelota de Ivana. Ahora a ver, allí va Messi. ¡Gol! Está iluminado, está tocado, es el mejor. La pelota, miren.